Esta noche vamos a saludar con este tema a todos mis chamacos Chicos malos, chicos malos, chicos malos Impresionante, Omar Rojas ¡Qué retumbre! Todos al aparicio ¡Alguito de sabor! ¡Siempre! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Sigue rico! ¡Sigue rico! ¡Esto es la faña! ¡Porque quién! ¡Pero quién! ¡Con el sabor de la faña! ¡Y que venga el show! ¡Fania! 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 ¡Noventa y siete! ¡Toda la perra vida! ¡Fania noventa y siete! ¡Fania! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Fania noventa y siete! ¡Fania noventa y siete! ¡Fania noventa y siete! ¡Y que viva la solsería! ¡Llego del Sábado! ¡Alea! ¡97! ¡Solideros! ¡Y un movimiento de TV! ¡Llego del Sábado! ¡Vamos a Truchan! ¡Y somos Maite! ¡Panamu y Manila! ¡Chapi! ¡Ruchito! ¡Panamás 82! ¡Impresionante! ¡Y somos la niña! ¡En los ojitos bonitos! ¡La famosa Belén! ¡Se feda! ¡El famoso Frank! ¡Y la hermosa Rosario! ¡Vamos siempre con la mania! ¡Impresionante! ¡Llegó mi compadre Trave! ¡Pania! ¡Pania! ¡97! ¡Y su esposa descarta! ¡Para Carlos de Tascaracito! ¡Y Villa! ¡Pania! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pania! ¡97! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Impresionante! Panía, 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 panía Y el famoso sigue en reglita, sigue en reglita Y que venga hasta que Dios lo decida Y hasta el final de los tiempos Que me enganchó Panía Panía 97 Impresionante 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 Panía 97 Impresionante Panía, 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 panía Y el famoso sigue en reglita, sigue en reglita Llegó la panía papi, te van a matar muñeco Impresionante Panía 97 Impresionante Para mi hermosa Estefanín Todos los baby satanita Le daban las saladas El famoso chicharrín Para que están Los malditos titis Panía 97 Chorobis 滿 las saladas Para el Mario Vázquez Siempre con la maña Inicio Impresionante Batimaldas de aparicio Chorobis Para el mar Como la hermosa Adi, mi hermosa Dino. ¡Inicia! Impresionante, Oma Roja. ¡Sabecito! ¡Se bañe la carita! ¡Toma en los viejos tiempos! ¡Vayan acá! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Impresionante! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Pania, noventa y siete! ¡Y que ven ya! ¡Pania, pán, pán, pán! ¡Pania, pán, pán, pán! ¡Pania, pán, pán! ¡Noche, noventa y siete! ¡Vacuera, pán, 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 pán! ¡Sabón hermoso Poli! ¡Polí! ¡Y se ve con la pania! ¡Saludos para los variantes 13! ¡San Fabrito del Monte! ¡Muchino Gordo y el Abuelo! ¡El famoso Pirri! ¡Y se me pania! ¡Y se va bien! ¡Impresionante!